Dice que no doy batalla pero que infantil Mi nombre es Francisco y vengo a combatir Yo te rompo la careta con mi projectile Yo soy el dino más cabrón que parter en el bien Mira ven aquí, verás ya tu fin Así que tú no lo intentes o vas a morir Así que ven por mí, ya no seas tan gil Que cuando entro en calor te vas a derretir Es solo un cachorrito con tan poca compostura Recuerdan lo que pasó en la serie de la isla El secuestrado que entraba en melancolía Nos ponemos a pensar quién es el más valioso Es claro, solo yo, aparte de talentos